En la sexta, bandera roja en alto, aquí está la salida, Tomás Gabriel saltó por delante rápidamente Charlie Lee y adentro está el ejemplar número 2, Arthur Hott, ahí está Arthur Hott buscando el comando en el segundo está Tomás Gabriel por el medio, avanza Decontractor por el medio, Ted O'Angelo adentro está también Charlie Lee, está Arthur Hott en el comando, los 900 metros en el segundo puesto Decontractor en el tercero Tomás Gabriel de cuarto, Ted O'Angelo y en medio está avanzando Promis 2 Power en la punta se sostiene Arthur Hott, cuerpo y medio, Decontractor está en el segundo en el tercero está corriendo Tomás Gabriel, después Ted O'Angelo, avanza por el medio adelante Arthur Hott, pone 4 en la buena, en el segundo puesto avanza Tomás Gabriel adentro Decontractor, Ted O'Angelo, avanza afuera adentro también, está corriendo Walter Fenn últimos 300 metros Arthur Hott en el comando, en los últimos 200 por delante Arthur Hott en el segundo puesto Walter Fenn, viene avanzando en la parte de adentro afuera Ted O'Angelo, galopando Arthur Hott, Arthur Hott victorioso el segundo puesto para Walter Fenn, después Ted O'Angelo con Charlie Lee Promis 2 Power, Tomás Gabriel de Contractor y el magnanismo Gracias Javier Chávez, buenas tardes público presente, en esta oportunidad le hemos presentado el Handicap Osvaldo Ayala, 47 años de vida artística en primer lugar, el homenajeado Osvaldo Ayala entrega el trofeo del trufo al señor Vidal Cano entreguele fuerte el aplauso seguidamente Carlos Salazar Guardia al preparador ganador Roberto Arango de un presente por su parte Ana Sánchez al jinete ganador, no se encuentra en estos momentos va a recibir Roberto Arango Hijo, que reciben esta oportunidad por el jinete ganador Luis Arango Carlos de Oliveira, Almozo Corral, recibe Álvaro, conocido como el Fufú Álvaro Díaz, el ingeniero Bernabé Pérez, presidente de la sociedad del dueño de caballo al palafrenero, ganador Miguel Pérez y el doctor José Miguel Alemán al Ponyboy, en esta oportunidad no se encuentra que reciba el doctor Adolfo Tinker en representación del Ponyboy ganador y en esta oportunidad nos estamos acercando a el ingeniero Bernabé Pérez, presidente de la sociedad del dueño en este homenaje que la épica panameya le rinde los 47 años de vida artística Osvaldo Ayala 47 años Osvaldo bueno yo precisamente cuando pasó Luca con Carlito por ahí le digo a mi hijo que está allá arriba que voy a saludar a Osvaldo eso es una oportunidad que no puede dejar pasar la vez pasada conversábamos con Luca sobre los artistas y yo, Luca mejorate los artistas esta vez felicidades, que venga mucho más gracias por su palabra, en esta oportunidad Roberto Arango preparador de Artur Ho, ganando este evento dedicado a Osvaldo Ayala sus palabras, en este homenaje que la épica panameya le rinde bueno igual que nos debemos sentir todos seguramente lo que estamos en el círculo de ganadores para mi, para mi equipo de trabajo constituye motivo de orgullo ganar un handicap de honor a la figura y a la persona de Osvaldo Ayala 47 años de tener a este pueblo bailando y cada día lo hace mejor Ayobaldo Ayala para rato así que un abrazo Osvaldo, sabes que se te quiere y tienes que hacer otra canción que tenga alusión con los caballos es un compromiso tuyo y mío felicidades así es Roberto, hoy no termina la entrevista el gran evento central donde llevas a tío Fabio de Smokey Sur Dog en el clásico Independencia bueno mira, yo voy a cumplir este año 29 años de entrenar caballos y creo que la carrera de esta tarde es una de las carreras más duras en donde yo voy a competir con dos animales la carrera es sumamente pareja va a ser una bendición para los que la vayan a ver así que que gane el mejor sencillo gracias, también tenemos al doctor José Miguel Alemán que esta oportunidad lleva a Assassin, el clásico Raúl Espinoza, el evento que viene y al Cafú uno de los favoritos, California Music y también que nos hable de este homenaje que la épica le rinde a Osvaldo Ayala bueno, suerte a todos los participantes que gane el mejor que todo el mundo esté contento con los resultados y quisiéramos reconocer a un gran embajador de Panamá como lo ha sido Osvaldo Ayala tuve el honor de acompañarlo a Sevilla en el año 1992 después de trabajar estrechamente con él en los temas de la reversión del canal y es un gran embajador por muchas décadas de Panamá y tenemos a Lucho de Seda que mínimo es consul o ministro consejero porque también hay dejado el nombre de Panamá en alto en Canadá y quiero felicitarlos a los dos y bienvenidos a esta que es su casa gracias, nos acercamos a Luca Alemán director general de Codere nuevamente de la épica rindiendo el artista nacional si, la verdad que una tarde espectacular nos ha hecho para este estas dos grandes carreras que eran desclásicos que se vienen ahora que terminan de definir a los ejemplares que van a ir a la serie épica del Caribe y después de la carrera el gran mano a mano entre Osvaldo Ayala y Lucho de Seda la gente lo está esperando invitamos a todos los que están en casa para que se vengan para acá también gracias por su palabra llamamos a Osvaldo Ayala el homenajeado sus palabras 47 años de vida artística ante todo muy buenas tardes gracias a Dios primero que todo y a ustedes acá en el hipódromo presidente Ramón esta deferencia especial a este humilde ciudadano de la ciudad de Paritilla provincia de Los Santos encantado de estar acá y pues he pasado una tarde muy bonita y ahora vamos a pasar allá cuando termine las carreras vamos a la fiesta junto a mi colega Lucho de Seda gracias gracias por su palabra Lucho de Seda también este gran amano que hoy la épica le rinde a todos ustedes para que usted nos hable un poquito de ese gran evento que van a tener claro que sí vamos a enfrentarnos allá y vamos a darle al público que venga lo mejor de nuestro repertorio y quiero felicitar a Osvaldo Ayala por haber cumplido 47 años de vida artística la verdad que lo admiro él sabe que nosotros siempre hemos sido fans de su música gracias por su palabra a estos dos artistas que van a tener ese gran amano a mano levantemos la copa al brindin salud a estos invitados que la épica panameña le rinde su honor y aquí está el dulce el 47 de vida artística de Osvaldo Ayala seguimos los estudios a ver Chávez viene el clásico Raúl Espinosa adelante Chávez